Cada vez que escuchéis mi voz, con cada palabra y cada número, entraréis en un nivel más profundo, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, seréis el perfecto cero. 1. Comenzaréis a arrancaros lentamente. 2. Notar las bezumnias y los hocicos más calientes y pesados. Mira.